Seguimos hablando de espectáculos y de grandes visitas y novedades. La música de las ideas se viene en el mes de mayo a Santa Fe, el escenario del Centro Cultural Provincial. Y en abril, quien va a estar en el escenario de Piedras Blancas es ella. Karina, la princesita, viene a Santa Fe. No hay caso, no me entiende. ¿Por qué? Porque la frecuencia del contexto es distinta que la de mi idea. Y es muy fácil confundirse. Pero si yo este contexto lo cambio por este... Llega a nuestra ciudad el gran Sergio Feferovich con su espectáculo La Música de las Ideas. La cita será el jueves 9 de mayo, 21 horas, en el Centro Cultural Provincial. Se trata de un increíble viaje fantástico a través de los sonidos, respondiendo el interrogante de si alguna vez te has preguntado cómo la música puede ser una fuente inagotable de inspiración. Una experiencia única en la que el renombrado director y pianista te lleva en un apasionante recorrido a través de las emociones y las ideas que yacen tras las notas musicales. La gran artista Karina, la princesita, regresa a nuestra ciudad para realizar un recital el sábado 20 de abril, 21 horas, en Piedras Blancas. Karina comenzó su carrera musical en 2004 y rápidamente sus álbumes se convirtieron en los más destacados, llegando a grandes éxitos como Miénteme, Mi Sueño, Cosas del Amor, Sinvergüenza y Con la Misma Moneda, entre otros. Será una velada inolvidable a pura cumbia, como nos tiene acostumbrados con todos sus clásicos hits en formato banda junto a la cantante y compositora argentina. Llega Karina, la mujer referente del género tropical del tercer milenio. Solamente, qué ironía, la vida pasa lenta.